mis cojas y todos están viendo esto todo por el foco no creo que he perdido eso no bueno ya saben que la tienda de objetos código wilber core 435 en la tienda de fornite se les agradecería un montón también hoy vengo a mostrarles la sensibilidad de hostia nos metió lo del idioma tío es que es que los de fornite se pasan y se pasan de lucidirse bueno estamos con un nuevo vídeo de fornite y esta vez vamos a decirles la sensibilidad de ghost hay dan pero no sólo eso vamos a decirles también sus ajustes gráficos lamentablemente este vídeo tengo que editarlo porque evidentemente en play ya sabes que no hay nada de gráfico pero bueno el resto de cosas si se las puedo mostrar en donde está y la 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 bueno comencemos con ajustes de vídeo bueno aquí pongo la imagen 3 2 1 ahí está pues bueno mis cojancitos como pueden ver la resolución 3d la tiene al máximo y todo lo tiene bajo ese todo la distancia la visión de distancia no sé cómo se dice en español porque yo no soy de pc pero básicamente la tiene en alto y después seguimos con la opción de configuraciones de audio que está así si se las puedo mostrar en mis cojancitos y básicamente él tiene la música el volumen a cero tienen los efectos en 32 y 0,32 y 0,79 y en el volumen de chat de voz como no tío y las otras dos o sea la primera y la última las tiene en cero básicamente porque se debe rayar mucho con con el sonido del inicio tal vez tal vez algo igual que yo y bueno el resto de las opciones copiéselas porque la verdad es que copiéselas así estén y en inglés van a on significa activado mi cojancitos y y off significa desactivado así que eso básicamente bueno configuraciones de juego en configuraciones de juegos y obviamente tiene en europa porque él es de europa así que tú vas a poner en el territorio en que mejor te ande o lo pones en automático que también te va a andar ultra ultra bien eso es en su sensibilidad de control que ya saben que él es de control de consola tenemos en la x tenemos 7,745 igual con la sensibilidad de y o sea que es una sensibilidad bastante buena por así decirlo y la sensibilidad del ratón no le tomamos en cuenta ya que no es de no es de ahí y la sensibilidad de apuntar en el mando él la tiene en 0.300 y 0.300 en la sensibilidad de mira del mando esto sirve para básicamente en mi cojancitos coger y apuntar del enemigo con un sniper bueno y en el resto de sensibilidad de sensibilidad la otra es la sensibilidad de construcción que ya tengo que yo la tengo es 1.4 y él la tienen 1.9 no me jodas tío que esto es una sensibilidad ultra tocha en la sensibilidad de edición si la tiene un poquito más baja que yo pero él edita como una bestia y yo no pero bueno yo yo la tengo 1.4 y él la tienen 1.350 así que está bastante bien esa sensibilidad en configuraciones de juegos sinceramente les digo que copien todo esto porque la verdad el vídeo se alarga un montonazo y no queremos eso no queremos eso porque usted se raya mucho con que el vídeo se haga largo configuraciones de juego también copien lo exactamente está ahí lo único que tienen que hacer es coger e irse a opciones de control mi cojan citos y de ahí de ahí en adelante coge y copian todo lo que dice ahí evidentemente es lo mismo que está en español simplemente que está en inglés y ya saben que off es desactivado y on es activado así que no se confundan muchas configuraciones de juego bueno 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 esto viene a ser lo que está abajo abajo de él me estoy confundiendo un poquitico esto viene a ser lo que está abajo de esa configuración que acabamos de ver ahorita entonces él lo tienen 0,0,100 que sería lo mínimo para con coger y evitar y obviamente las otras opciones les digo que las copien porque evidentemente vuelvo y les digo el vídeo se alarga un montón y todo esto comienza por debajo de la construcción turbo amigo han citó así que por ahí desde por ahí comienza la configuración esa hay que aquí tenemos el ajuste de brillo que aquí lo tenemos mi cojan citos yo lo tengo en 0,0,50 que es lo más estándar en fornite es lo más recomendable que yo digo que hagan pero bueno también pueden poner 0,30 en brillo que está bastante bien también pero se va a ver un poquito más oscuro así que tengan eso presente aquí tenemos los controles de combate y copien lo tal cual está tenemos tenemos una pequeña cosa que los puede confundir a todos y él dice control plataforma eso significa que que control tienes por si eres de pc y quieres conectar un control puedes poner el de play 4 si es de play 4 y el de voz juegan si es de voz juan y bueno amigos alcitos básicamente lo lo tiene básicamente igual que yo solamente que yo le cambie ya saben lo de él lo de cambiar modo la 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 o sea cambiar al modo de construir vale bueno construir de construcción tiene básicamente lo mismo solamente que en editar no tiene todo todo igual mi cojan citó está totalmente igual y en controles de edición también tiene lo mismo solamente que esta vez en vez de encontrarnos con un botón de editar tenemos un botón de confirmar así que no es muy diferente y en la zona y en la zona sin uso tiene una pedazo de zona sin uso de este jugador tío que yo no sería capaz de usar que está está de por sí es muy difícil de usar porque ya es de un jugador muy bueno que se llama slayer no sé si ustedes saben como quién es él pero bueno básicamente tiene 0,08 y 0,05 en la en el análogo izquierdo tiene tiene la primera que acabo de decir y en el análogo derecho pues con el que se apunta tiene 0,05 así que ahora sí mi cojancito les he dado todo lo que tiene este pedazo de jugador y por si están interesados en comprarse los componentes que tiene este jugador y no me han entendido mucho en este vídeo pues les dejo en la descripción la página de donde he sacado estos datos tío porque es una pedazo de página que no tiene desperdicio no tiene desperdicio así que ahora sí que sí mi cojancito nos vemos hasta la próxima chau chau y me vea y y y y